En esta tarde nos complacemos en invitarles a cada uno de ustedes, la Escuela de Capacitación cuenta ya con la autorización para prepararnos en los cursos de la licencia tipo C, tipo D y tipo E. En la tipo C tenemos 150 cupos, en la tipo D 54 cupos, en la tipo E 56 cupos. Por ello mi invitación a que se matriculen en dichos cursos. Recuerden que los cupos son limitados y con el dolor del alma quizás el día de mañana no nos toque decirle que ya no existen cupos. Por ello invito que desde hoy mismo nos preocupemos por matricularnos y aprovechemos de esta formación que tiene nuestra Escuela de Capacitación.